¿Qué son los antinutrientes? Son sustancias que pueden afectar la absorción de nutrientes. Por eso hay que conocer cómo preparar los alimentos. Te voy a mencionar uno de ellos. El ácido fítico. Está asociado generalmente a las legumbres, pero también se halla en los frutos secos como en las nueces, almendras, maníes y también en los cereales integrales. Además en el maíz, soja, salvado de trigo, cebada y centeno. Su función supone una reserva de minerales clave en el desarrollo de las semillas. En las condiciones adecuadas, la semilla produce la fitasa que descompone el ácido fítico liberando los minerales necesarios. Para las plantas es fundamental, pero nosotros no tenemos esa enzima. Así que cuando ingerimos estos alimentos abundantemente, los minerales que contienen quedan bloqueados, es decir, encerrados por el ácido fítico. Los involucrados son el hierro, fósforo, calcio y zinc. Por eso hay que buscar los recursos para eliminar el ácido fítico cuando se consume en exceso. La cocción, la fermentación, el tostado, reducen la cantidad de ácido fítico. Muchos piensan en dejar en remojo los frutos secos, pero no es necesario, ya que muchos de ellos ya vienen tostados. Además, esto puede generar toxinas derivadas de ciertos mohos y se suma la blandura que se obtiene como resultado. Las legumbres hay que remojarlas de 8 a 10 horas aproximadamente y luego de cocinarlas, desechar el agua de cocción. Un estudio realizado en la Universidad de Les y Les Balears dice que el ácido fítico tiene poder antioxidante o que presente la capacidad de resucir el colesterol sanguíneo. También que podría inhibir la formación de sales cálcicas evitando que se generen cálculos renales. También afirman que el ácido fítico interviene en la prevención de enfermedades cardiovasculares y desarrollo de tumores. Lo que explica parte de por qué las dietas ricas en semillas y legumbres reducen el riesgo de cáncer de colon. Si se consumen frutas secas entre comidas se absorberá menos zinc y menos calcio pero no lo de las comidas que se realizan horas después. Las carencias vienen cuando todas las comidas son ricas en ácido fítico. Si se consume poca cantidad de ácido fítico no es malo. Tiene un efecto antioxidante pero peligroso cuando es en exceso. Si tu alimentación es abundante en ácido fítico te voy a mencionar algunos métodos para disminuir su impacto. El remojo de 8 a 10 horas. La germinación. Este proceso hace que el fitato se degrade y se reduzca su presencia. La fermentación prolongada. Los ácidos orgánicos que se forman durante la fermentación tradicional como lo del pan de masa madre reduce la presencia de ácido fítico. La cocción. La emullición destruye los antinutrientes incluidos el ácido fítico y los oxalatos como los de las espinacas o la remolacha. También se puede mejorar la absorción de minerales consumiendo alimentos ricos en vitamina C como cítricos, kiwi, tomate, etc. junto con los ricos en ácido fítico. Utilizar vinagre para aderezar las ensaladas y para cocinar. Añadir pequeñas cantidades de carnes a la alimentación rica en fitato es otra posibilidad para que se desprenda. De hecho, las carencias de minerales son frecuentes en personas que no consumen carnes. No dejes que las expectativas de los que tenés a tu alrededor aplasten tus sueños.